Patrocinado por Hotel y Spa Casa Cantarranas ¿Qué tal amigos de Tiempo Comunicaciones? Estas son las noticias más importantes a nivel local hasta el momento. La presidenta municipal, Ernestina Fernández Méndez, señaló que no hay marcha atrás y que los ambulantes serán retirados de las calles, debido a que esta determinación ya fue tomada por los integrantes del Cabildo. Sin embargo, mencionó que aún se está analizando qué método utilizarán. Con una inversión de 30 millones de pesos, autoridades municipales en próximas fechas iniciarán la construcción de un auditorio, una casa de cultura y un parque. Solo se está en espera que se determine por el Cabildo los terrenos en donde se edificarán los dos primeros proyectos, informó el director de Obras Públicas, Milton Carlos López Bretón. Detalló que el recurso económico para la ejecución de estas obras fue gestionado por el senador de la República, Miguel Ángel Barbosa Huerta, y ya en breve será liberado por la Secretaría de Finanzas para que se empiece con la edificación de estos dos espacios que serán de suma importancia para el municipio. Desde 900 y hasta 2.500 pesos requiere una familia tehuacanera para la colocación de su ofrenda en esta temporada de Día de Muertos. Los productos más costosos son las bebidas alcohólicas, las ceras y velas, pues cada familia gasta más de 200 pesos solo en esos tres artículos, sin contar con los ingredientes que tiene que adquirir para realizar el mole poblano, el pan y dulces típicos. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Te invitamos a que nos sigas en nuestros próximos cortes informativos en donde conocerás más información. ¡Gracias!